¡Suscríbete al canal! 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 La única manera es de mi manillera, no de otra manera Háblame mi corazón, háblame mi corazón, háblame mi sabroso Dale papi, ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, 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 muévete First don't you see that I got the key You feel the rhythm and I can't control my body Let the freedom explode Let the freedom explode Dale papi Dale papi Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día A tu lado quiero estar Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, ay dale, ay dale Dale papi Dale papi Venga, 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 te quiero más que nada Mi corazón no se regala Ella se gana Tú me seduciste Ella existe Grita el eco de mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, ay dale Ay dale Dale papi Dale papi Todo aquel que aquí está presente Debe saber que eso es caliente La única manera es de mi maniera No hay otra manera Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, 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 muévete First don't you see that I got the key You feel the rhythm and I can't control my body Let the freedom explode Let the freedom explode Dale papi Dale papi Agárrate a mi poesía Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día A tu lado quiero estar Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Ay dale Ay dale Dale papi Dale papi Ven a ven acá te quiero más que nada Mi corazón no se regala Ella se gana Tú me seduciste Ella insiste Grita el eco de mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Ay dale Ay dale Dale papi Dale papi Dale papi Todo aquel que aquí está presente Debes saber que eso es caliente La única manera Es de mi maniguera No hay otra manera Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, 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 muévete First don't you see that I got the key You feel the rhythm and I can't control my body Let the freedom explode Let the freedom explode Dale papi Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día A tu lado quiero estar Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Ay dale Ay dale Dale papi Dale papi Ven, ven, ven acá te quiero más que nada Mi corazón no se regala Ella se gana Tú me deduciste Tú me deduciste Ella insiste Grita el eco de mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Ay dale Ay dale Dale papi Dale papi Todo aquel que aquí está presente Debes saber que eso es caliente Debes saber que eso es caliente La única manera Es de mi manillera No hay otra manera Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, 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 muévete First don't you see that I got the key You feel the rhythm and I can't control my body Let the freedom explode Let the freedom explode Dale papi Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día A tu lado quiero estar Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Ay dale Ay dale Dale papi Dale papi Ven a ven acá te quiero más que nada Mi corazón no se regala Ella se gana Tú me seduciste Ella insiste Ella insiste Grita el eco de mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Ay dale Ay dale Dale papi Todo aquel que aquí está presente Debe saber que eso es caliente La única manera es de mi manillera No hay otra manera Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, 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 muévete First, don't you see Aranaylik.com Takımını kur, heyecanı ortakol İletişim 0531 526 0303 Aranaylik.com Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.